En saludo al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, El Marena realizó Mañana Ambiental Rompamos Juntas, Juntos, Barreras por el Autismo. Yo soy hija e hijo de esta madre tierra. Actividad realizada en la Reserva Silvestre La Palestina, en el municipio de Ticuantepe, Managua. Esta interacción con la naturaleza, en la Reserva Silvestre La Palestina, con niñas y niños y sus padres de familia, con esta condición especial denominada autismo, para nosotros es un logro, un triunfo, porque estamos integrando a la naturaleza, a la sociedad, somos partícipes de un proceso de educación que estas niñas y niños están llevando, ¿verdad? Y que más ahora bonito en esta Reserva. Las niñas y niños disfrutaron del contacto directo con la naturaleza. El Marena, que nos hizo esta amplia y hermosa invitación para que los niños y las familias de personas con autismo podamos hoy compartir, disfrutar y estar no solamente en comunicación con la naturaleza, sino en esa comunicación con nosotros mismos. El Marena cada año nos invita a este espacio, ¿verdad? para que nuestros niños vengan a disfrutar al aire libre, en el cual agradecemos mucho al Marena por este evento que se hace cada año. Estamos muy agradecidos que nos hayan invitado con nuestros niños y niñas para poder disfrutar de la naturaleza y conocer esta Reserva que tiene mucho que ofrecer a la niñez. Participaron Fundación Caina, Centro de Intervención Edu-Terapéutico, Fundación Azul Esperanza y Centro Psicológico Resiliencia Fénix. ¡Aceptación! Oficina de Comunicación Marena